Soy de guerreros señores y por guerreros me han encontrado Soy de guerreros señores y por guerreros me han encontrado Soy de guerreros señores y por guerreros me han encontrado Soy de guerreros señores y por guerreros Soy de guerreros señores y por guerreros señores entre enfermeradores Por lo exaltan y brinca con guerreros en la repole Porque guerreros valientes y se sabe de qué Por lo exaltan y brinca con guerreros en la repole Porque guerreros valientes y se sabe de qué Siempre trae con el alma Hace bonito un mar Que viva tierra caliente Oyuncarecatlada 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 ¡Gracias!